Vamos, entramos, giramos por aquí, vale, aquí va a estar la antiaérea. Eh, Capi, acuérdate que en la 45-44 había una mini fortaleza, eh. No, aquí no habíamos mini fortaleza. ¿No había una encima de la montaña? Eh, estaban aquí. Avanzamos por aquí, y bueno, pues ya la ruta que tomamos ya la vemos, vale. Dale a continuar y empezamos, chicos. Continua. No. 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 Radio. Alticlaro desde WT. Alticlaro. Por ahí va de radio. Paco, Duster. Eh, detrás tuya, eh. Duster, detrás tuya. Tenerife. 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 No, 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 no Eh, interrogo, ¿quién acaba de cruzar el río? Eh, yo Bueno, yo no sé si es el que tú dices, yo acabo de cruzar uno Para, para, para Estoy parado Me ves padre y no estoy cruzando yo ahora mismo Afirmo Paco, Duster Duster, por la radio de Lima Ah, bien Estamos yendo para el humo Recibido Ojito con las patrullas y las lanchas, eh Había una lancha con enemigos antes Ah, se va a lo que me espera Bueno, compañero Yo antes fui por aquí, en el mismo camino Sí, yo igual, pero yo antes no lo vi usted Eh, no sé Eh, al este de la zona del humo había una patrulla de dos Aviso Ahora el, vendrá un coche por la derecha Habrá que esperar que cruce Ah, no, yo cuando justo pasé No, no he pasado ninguna lancha El coche tiene que venir ahora mismo A ver si Veo las luces La lancha está pasando ahora A la izquierda Hay dos tangos a la izquierda En el puente Eh, Abel y Beto en posición Cota 69 Jefe y Lima Vamos a cruzar el río Aquí Paco y Duster vamos a pasar el río A ver, a la izquierda Sí, sí, sí Pero ese yo antes no lo vi Yo antes vi el de la derecha Es raro No sé O será que antes tardé más O no sé Ahí está el barco de pescadores Que me pasó antes por encima Y después me pasó una Zodia por aquí delante O sea, yo vine tal cual por aquí El mismo camino O sea, yo vine tal cual por aquí, el mismo camino O sea, yo vine tal cual por aquí, el mismo camino O sea, yo vine tal cual por aquí, el mismo camino Sí, sí, vamos a esperar a ver que va a ser O tenemos a la derecha Creo que va a cruzar el puente A la izquierda, güey, tal vez no Pues nada, vamos a cruzar Pues no, me da que no viene Vamos a ir rápido Por si acaso Eh, Wete Wete Ah, bueno No sé que me has perdido A ver, ¿me da alguna barca? Bien, jefe y lima estamos llegando a la parte este Acabamos de cruzar el río Vale Vete saltando, yo te cubro Cuando estés más muero por la mitad, salto yo Nos reunimos en la cota 69 Bien Padrino, a ver, irá avanzando hacia el Hércules Yo estoy con un Wete Estoy, yo con Beto Vale, vale Tengo un visual, Capitán No hay, no hay nadie, ¿verdad? La cota es en T9 Estamos yo y Beto A ver, Beto y Abel Vale Pues vamos a recuperarse ¿Casa? Ojos bien abiertos todos Por la oscuridad se ve fatal Finma 4, cuando os regrupéis Vais a subir a cota 71 Combe Recibido Vale, estamos llegando a la zona del humo Bien Eh Jefe y lima igual Mi nombre a Abel abandonó a cota 69 No, no, no Mi nombre a 4 Yo estoy, yo soy 4 Yo estoy con Beto Estamos a la 69 Pero tú también mi nombre Vení a Hércules Vení a Hércules Arrúpate con tu bi nombre a Abel Y vais a la cota 62 Eso digo Que abandonamos cota 69 Tengo un visual No, no es un tango Es un piloto que tiene una pipa Nos acercamos Jefe Nos estamos acercando al piloto Venimos por detrás vuestro Bien, hay suministros No lo vamos a tocar hasta que estemos todos Bien, se llama Federico Martínez Hay que apostarlo ¿Vale? Los que estamos aquí Es perimétrico Hazos un perimétrico Y esperamos a los compañeros Los que estáis Dan prisa chicos Dan brillo Atentos que ha salto una tarea Ahí es posible que aparezca enemigos Bien aliado por el este Copy Tío, ¿Quién es el telapipa? Alfredo Yo Pigüete cruzando Ah, tío Qué mal rollo me ha dado Tío Los que estamos aquí Vamos a ir cogiendo suministros chicos A ver qué es por aquí Tenemos tres micro dagger Los voy a coger los tres Y los voy a asignar ¿Vale? Los tres líderes A Paco Y a Padrino Tenemos dos nocturnas Que los voy a coger yo también Ahora los asigno ¿Vale? Un par de silenciadores Que los voy a coger yo también Padrino Vete cogiendo el puerto de detonación Y el bloque de demolición Voy, voy, voy Cuando llegue Los bloques de demolición Ponlos en En el Hércules Vete poniéndolos ¿Vale? Copy Eh, Padrino Tenga cuidado Que la lancha viene ahí La Zodiac Reservido No está por aquí Vamos para arriba Corre Creo que no lo veo No está por aquí 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 nos aproximamos al avión padrino, ¿cuanto te queda? nada, estamos ahí ya, vamos a salir del río bien, pues, brillo, ojito que por ahí hay una partida de dos estamos jefe y yo con los turnados, para darles un poco padrino? dime, dime, sigue lent, sigue para el humo sigue recto hasta el humo es que se lo ha visto como se bugueaba o algo y desaparecía yo estoy ya... dime, cállate entonces, mientras ya los compañeros chicos padrino te voy a dar también un silenciador para dar un poco de cobertura a Bel y el tema de Franco y te voy a dar también una micro dagger, ¿vale? hola, ¿la caja o dónde está? vente, 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 vente chicos prioritario, cuando veáis cascos de enemigos os los ponéis y guardéis la buena en la mochila copio silenciador y un micro dagger, venga tienes los bloques allí, en la bolsa los bloques se los colocas al Hercules, ¿vale? uno en una ala y otro en la aleta detrás, si quieres eh, ya... no, ya venía con un conjunto de carga la pongo, ¿dónde? en cola y... en la... en el ala del avión y la aleta detrás creo que es el sitio más fácil o si no, acércate aquí y se lo pegas los demás chicos, eh... avanzar... vamos a avanzar rumbo a Whisky y vamos a subir con T-72 venga ya me llevo el prisionero hiros agrupando por binomios afirmo, Abel, te encargas del prisionero eh, hay que... hay que portarlo vale, Daxter, no, lo va a hacer Daxter mejor tío, déjalo en el... ah, bueno, ya, ya, bueno lo va... lo va a hacer Daxter mejor, ya que es médico, ¿vale? bueno, prefiero que vaya en la... con... de esto porque no te voy a pipa, eh vale, perfecto, pues venga cargada, colocada bien, vamos a cota 7-2, chicos, venga vamos, organiza por binomios y venga, vamos, vamos asignale el dispositivo de alternación, padrino si, si, todo ya, listo ¿te ha pasado algo? no, mira, hay grandes ahí, eh... venga, rapidito, chicos Daxter, tienes que estar ya tuya conmigo uno, coge delantera, venga subimos la cota, chicos ojito que aquí va a haber fiesta, eh a ver bien, unos unos sobrepasadme, chicos, venga a ver joder, no no, no, está, te perdí ah, vale, vale venga, binomio 1 y binomio 2 delante, venga ponernos inaltiadores y cotamos la cota vamos a tener más o menos rumbo norwiski, ¿vale? no, vamos a coger la cota el completo Laster, no me pierdas, ¿vale? no te pierdas lo, miraba todo saltando, eh, cuidado sí, el lag, vale, vale, ha habido un pilo entera, no os preocupéis, venga, avanzamos si, yo te voy a dar cuidado, eh venga, intentad asumar todos a la vez, chicos, venga rumbo norwiski, eh, no os subáis de arriba del todo procurad ir ahora mismo rumbo norwiski VT y jefe, procurar ir juntos si tienes una nocturna para los dos, ¿vale? iros intercambiándola además jefe tiene silenciador bien, seguimos rumbo norwiski, chicos quiero que cubráis la norma de arriba, eh venga, sectores hay mucho lag, eh, al menos yo sí, 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 un polín, vamos a intentar aguantar, chicos cuando diga, detono detona pues que bien ¿no ha explotado bien el avión? o sea, no ha hecho nada sí, entero pues vuelve... yo creo que hemos escuchado la explosión, eh capitán, sí capitán, nosotros hemos escuchado la explosión, eh ya, pero el avión no ha hecho nada padre, no duele corriendo, te esperamos aquí, chicos cubrimos sectores todos ojito con la parte de arriba de la columna, eh pfff sería gracioso ahora que explotara en mi cara la verdad es que está como flotando, tío, o sea, es que... pfff es que el avión está como en el aire, flotando no puedo pegar las cargas van a hacer falta para después, por algo las pongo todas, eh pongo todas, pongo todas y colocarlas bien, pegárselas al avión pfff cojonudo, ¿y dónde está? si no, Paco, le meto un C-90, eh tampoco... te como mucho la cabeza pfff pfff ah, te mando un boom eso es la... 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 el radar antiaéreo que voy a destruir, ¿vale? pfff con un RPG enemigo, con un C-90, tiramos pa'lante pfff ok y a 40 es el pueblo donde tengo que ir a matar, ¿no? es que no... no estalla, eh, está buggeado es que yo creo que... va... va a ser el buggeo sepárate... sepárate... no, no, no... está... está como... sin daño o algo, no sé eh, Paco, saca el C-90 y apúntale ¿desde aquí llego? si, de sobra yo se las pegué bien que nada, no se destruye que están jugurándose ah, ahora se están moviendo, eh esto no se destruye está mal que le den por culo, tío da igual, vemos como que este ya está... venga, sí, avanzamos, chicos vamos a darle aquí la vuelta eh, Norwisky, chicos, seguimos la recta del mapa eh, Norwisky, chicos, seguimos la recta del mapa venga, nos vamos a poner, chicos, en doble columna venga, vino mi uno izquierda, dos, cuatro, derecha uno tiene que ir delante mía, chicos, venga pobre de retaguardia, dos de arena venga, chicos, avanzamos vamos al trote, eh, bajar el arma cambiamos rumbo norte puro los cobertadores tal del todo, venga a los de vez en cuando retaguardia, eh Tener cuidado que por aquí había unas patrullas En el bosque de la derecha, del este El tema es Que me da que si no es otro Vino M1 vais a seguir avanzando solos Y investigar lo que hay encima de la colina Los demás lineatiradores mirando hacia donde va el vino M1 Venga Que por ahí había una patrulla Bien, nosotros Vino M1 avanzamos Pica mi patrulla en 6-0 a 300-400 metros Pasamos de ella chicos, seguimos avanzando en un panor whisky 1 Lo demás es lanzamos lineatiradores chicos, encaramos ya De pie, de pie señores Aquí el cabo primero de la vel se queda un poco rezagado para Porque no puedo disparar Todo el mundo el arma encarada señores Bien chicos, pasamos a columna Bien, en visual, pueblo chicos Bien, en visual, pueblo chicos Que no tengo 5-0 a 90 ¿Lo ves? Ahora a un enemigo le ponemos el RPG y ya está No se puede Si, es delante, son 3 Hostia, me tengo 5-0, tío ¿Dónde? Y yo, ahí delante están Delante, a sus 12, a mi 12, a donde estoy apuntando capitan A la derecha o a la izquierda de aquí? Exactamente a... Distancia, distancia, agüete Vale, si lo veo Vale, se encuentran a... A 350, más o menos Sí, a 352 Vale, ahora sí Vale, digo Digo, digo, sin verlo, tío Son 4, son 3, se van andando Pero... Está a 352 acercándose a la carretera Donde era luz Sí, donde era luz y hay uno en la esquina Vistos Vime Eh... ¿Alguien tiene telemetría o algo? No, no puedo medir los metros A lo que se encuentre No, no, no Atención, patrulla que viene hasta aquí, ¿eh? Capitán Sí, ya lo estoy viendo, detrás del río Vale, vamos a hacer liantiradores alrededor mía, chicos Estamos todavía demasiado lejos, ¿eh? Para saltar, nada Bien, el binomio 1 se va a quedar por aquí Dos, tres y cuatro vamos a saltar, ¿vale? El binomio 1... Queda por aquí por alguna roca Y... Vamos a entrar directamente, ¿vale? Capitán Vamos en cuño Liantiradores de un momento, chicos Alrededor de tres No, no, no Le han tirado desde alrededor de tres, chicos A ver, tú deja aquí el... El prisionero, déjalo por ahí Cuéntalo y... Lo dejo en la roca, ¿vale? Vale, está bien la roca ¿Cómo puedes apuntar desde aquí, Abel? Chicos, rodea en tierra Estamos parados Siempre rodea en tierra Vamos Ahí quieres que apunta, Capitán Pues mira, a ver qué tal apuntas desde aquí Estamos a unos... Trescientos metros ¿Habéis visto los tangos que están donde la bomba 20? Veo un par de tangos Pero me tapa mucho la vegetación Copy Vale, señores Por nada El binomio 4 Os vais a sacar por aquí ¿Vale? Intentar cubrirnos con el... Con el tirador El binomio 1 también saqué por aquí El binomio 2 y el binomio 3 Venid conmigo Solamente tengo un cargador, eh, Capitán Lidera binomio 3 Bien Coluna detrás mía Lidera 3, chico Uno, a mi señal no sigues, eh Uno, afirmativo Tienes que cubrirnos Eh, ¿se ve mejor que la última vez o...? O sea que esa mía Eh ¿Ha sido eso? Eh, el avión probablemente ¿O algún vehículo que sea? Ah, no, 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 no No, eso no es el avión, eh Suena por 80 grados Aquí uno en 330 en la carretera del pueblo Si os acercan dos tangos Copy Voy a binomio 1 con nosotros ya Dos, dos prisa, uno Es que se ve la torre de aquí, ¿sabes? Por eso me extraña Que la misión no se veía Lo de 320 se está metiendo por el bosque de frente vuestro Cuatro Eh, Abel te quedas solo Padrino, te vienes con nosotros Mucho cuidado, Abel Recibido Recibido ¿Y dónde está? Aquí uno interrobo, posición Justo a la orilla del río Te necesitamos ya, jefe Porque tenemos a... Bueno, necesitamos ya a jefe y a padrino Porque tenemos tres tangos ahí, eh Estoy bajando Tenéis un tango saliendo por el muro de 340, eh Por el bosque Lo tenéis en el bosque Veo dos tangos Vale, yo estoy aquí Vale, todo el mundo que no tenga... Que no tenga... Un silenciado o ametralladora Retrocemos para atrás Todo el mundo que no tenga silenciado o ametralladora Para atrás Jefe, padrino Distribuid los tres tangos que tenéis ahí al lado Al otro lado del río Y lo vais a ejecutar, venga Los demás con visual pero dando apoyo, eh Venga, rápido A la izquierda Tenéis un tango en 345 yendo al río, eh Justamente en la orilla del río Me... Me pillo derecha y centro Dos tangos, dos tangos Afirmativo Solo hay 3, ¿verdad? Afirmativo Venga, cuando queráis Juego, 3, 2, 1 Si le dais, mejor Ya está El de delante, el de delante El de delante, el de delante Está disparando Bien, buenos señores Perfecto Se acercan dos tangos más Por el bosque de 340, eh Se dirigen hacia la orilla Mantenemos Dirección Esteban, eh Se adelanta el bosque en 30 segundos En visual Están asomando cabezas Vamos a esperar, chicos Son dos Vale, vinieron Bien, vamos a saltar a las rocas de delante Vamos Vale, han cambiado de ruta Se dirigieron al oeste Vamos, vamos, vamos Dos, tres Al otro lado Salto Salto No se ha perdido usted Bueno, me vamos a intentar ir un poco en orden Chicos, que estamos yendo un poco Caótico A ver, eres nuestro jefe Vale, los dos se devuelven a la carretera del oeste Por el bosque Y de momento está todo limpio Venga, jefe, rápido Vale, no, jefe Vais a avanzar rumbo norte Venga Los tenéis a 320, eh Venga, los tenéis a 320, eh Pues con tu jefe Venga, con ellos detrás, ¿vale? Copy Venga Tener cuidado que los tenéis a la izquierda, eh Los dos están Visto, visto ¿Dónde? ¿Los tenéis? Sí, sí, a la oeste VT, Valerio y jefe Los ejecutáis, eh Nada, se están yendo Si me besáis cuando vengan Venga, pues, eh Dos, tres, seguimos avanzando Uno con palino, avanzad, venga Vale, tengo uno en visual A ver, vete pensando que tienes que regrupar ¿Dónde? Cuando me digas Me llevo al prisionero, ¿no? Cuando me digáis Ah, sí, el de los estes Son dos Se están yendo Ahora en todo caso va uno a escoltarte, ¿vale? Eh, recibido Venga, seguid avanzando, chicos Y dejar espacio entre binomios Nos sacamos el muro A ver, leídos nuestros ojos, eh Eh, tenéis un franco tirado Un tirador en la azotea de E330 Tenéis cuidado Vale, no, se ha ido, se ha ido Ya está, ha bajado Vale, los de la carretera Están volviendo a vosotros, eh Tenéis cuidado Los tenéis a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Oeste Oeste, oeste, oeste Vamos a saltar un muro nosotros Están entrando al bosque, eh Los dos Eh, jefe, padrino Preparaos Ah, está aquí, jefe, está aquí Padrino Jefe, ¿lo ves? No me digo Están aquí al... A 220 Son unos 30 metros Se han visto, se han visto, eh Van hacia vosotros Son dos Tiraos al suelo, chicos Si no lo ves claro, tiraos al suelo, eh Y no olvides la cobertura Chicos, el objetivo es llegar al muro, ¿vale? Vamos al muro, vamos al muro Vale, los demás nos han alertado No sé cómo Venga Nos pegamos al muro, chicos Seguimos avanzando Tengo visual de dos tangos Delante de la puerta del edificio Dos Moveros un poco hacia el este, eh Están en alerta, eh No entiendes directamente al muro Que está abierto Ah, intentamos abatirlos Eh, venga Eh, atención Levanta el tiro Se ha movido Yo Detrás del muro Se han movido dos tangos Y decían Puedes tener cuidado, eh Tengo el... Encargaos Yo al de de pie, ¿vale? Vale, cuando quieras Tres, dos, uno Ya Duster, pegate a mí Vale, botido Botido, bueno Vale, a vuestro este Tienes un tango alertado, eh Se ha ido corriendo Y diciendo apuesta a vosotros Ok Voy a sumar un poco, a ver Bien, vino, 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 no irás asomando Eso es Tenemos tangos viniendo por la carretera del este Ojito Pick up Pick up ¿Dónde? Eh, prioritario Para el ganadero O si podéis matar a artilleros en silencio Mejor Salto A ver Vale Perfecto Va, tío Uno, interrogo si se habéis entrado ya Afirmativo, estamos detrás del muro ¿Qué ha pasado con la pick-up? Yo no tengo visual ¿Quién había tenido un pick-up visual de la pick-up? La pick-up venía por la parte... Vale, más homo, ¿eh? Cúbreme la izquierda, por favor Por la parte de este, capitán Recibido, ojito uno, no saltamos todavía Uno, uno, espera un momento Abel, cógete al... Cógete al... Cisionero y vete para acá Vale, última visual Veo tres tangos de refuerzo Veniendo por el este, por la carretera principal Vale, yo también lo veo Vienen dos encargados y ves que se aproximan mucho, ¿vale? Recibido Abel, te tienes que dar pizza, ¿vale? Vale, capitán, tenemos aquí enfrente a tres, capitán Lo abatimos Eh... Si lo veis muy claro, adelante, fuego a discreción Los demás, uno igual, ¿eh? Fuego a discreción, si veis tangos, abatir A partir de ahora hacemos ruido, chicos Eh... ¿Para irnos? Dime Ahí están cosas en... Abel, voy a ir con Duster, estoy en camino Estoy en camino Si, hay uno, te veo uno Eh, vamos a cubrirte el ruido Abunta arriba, ¿eh? Eh, Abel, voy con Duster Eh, procurar a partir de ahora no avanzar, ¿eh? Eso nos da algo delicado Voy un momento con WT Aquí hay un�들 por la guardia Vale, tienes la visión Aquí hay una por la de arriba Estamos cobrando las rocas del río, Abel Estoy bajando, voy a poder el bosque Bien ¿Cómo va esta función? ¿Todavía no te da ningún tiro? Bien Hostia, cómo ha sonado esto, ¿eh? ¿Estáis bien? ¿Dos? Estamos bien ¿Abatidos? ¿La batida del este? Estamos todos abatidos Parece que están todos abatidos Bien Seguirá cubriendo el sector, ¿eh, chicos? Otro abatido Voy a cruzar el río Deja de nadar con él, ¿eh? Es que no hay que pasar por ahí, Abel Hay que pasar por aquí Que por aquí no nadas, tío ¿Abel? Madre mía, tío Vaya cagada, macho No me jodas ¿Van a batido? Abel se ha tirado al agua Venga, por aquí, Abel Duster, listo para partir, ¿eh? Rumbo norte Me veo Capitán, aquí por el leite está más o menos limpio Abanzamos Negativo, mantened Hasta que nos pegamos al muro Y dos vais a ir hacia Whisky En cuanto os diga ¿Dónde? Eh... 340, la torre de vigilancia ¿La torre qué? La torre de vigilancia Detrás del muro ¿Lo ves? Ah, sí, sí, o sea, tú Sí, sí, sí Ah, si lo diré, dale, dale Vale, me levanto, ¿eh? Cuidado Eh, eh, izquierda, Duster, Duster ¿Quiere, Duster? Vale, vale Abatido No lo habías visto No, no, te lo juro que no Avanzamos, seguimos avanzando No os paréis Duster Eh, vienen otros tres, chicos Uno, dos, necesitamos apoyo aquí detrás, ¿eh? Vamos atrás Vamos Otro abatido, queda uno Abatido los tres Ojito que pueda haber más Mantened, uno y dos, mantened, ¿eh? No rompáis sectores Continuamos, Abel Duster Buen, bien visto, Abel Uh, ya no están de ahí, ah, sí Venga, duster, rapidito Aligera Vale, capitán, nosotros estamos justamente en el muro Dos, a Whisky Recibidos, veo A Whisky, dos Nos rompamos con un Limpio Dinomio 1, empezaron a estar listos para saltar ¿A dónde? Al difícil, supongo Vale Por aquí, chicos, venga Abel Estoy, estoy en el muro Dos, cuando veáis a Whisky, metedos por el hueco del muro Mantenemos Mantenemos con dos, chicos Venga, mantenemos con dos Juguete Cúreme Cúreme Whisky puro Por allí No sé Dos, ¿estáis bien? Sí, 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 teníamos uno en tango ahí enfrente No te levantes, eh, para ver, ¿no? Venga, rápido Vistos, aquí arriba, tío Les voy a pedir un tiro Dale Capitán Negativo Negativo Vale, ir buscando RPG, chicos Dos, te estoy tardando mucho ¿Liver? Cúreme por allí, ECO Me está tardando mucho Dos, ¿dónde estáis? En el muro Eh, avanzar Voy a salir por el muro, eh Madre mía, os habéis ido a tomar por culo Teníais tangos aquí a la izquierda Ya, ya, pero ahí no tenéis que ir Tienéis que quedaros aquí, no allí Corre, Beto Vale, jefe, salta Vas a atrás por el hueco que hay a la izquierda del vehículo Ay, Dios Dos, listos para saltar ¿Dónde estás? Betu Venga, salto Salto Bueno, en posición Y limpiando el edificio Uno Vale, ya vuelvo a pasar lo de la radio, eh Betu No hables a partir de ahora, ¿vale? Si, no es imprescindible ¿No? Si, no hables, es imprescindible Betu, por favor ¿Es mi radio? Que te calles, Betu De hecho, te diría que te mutees el TS, ¿vale? Venga Abel, adelante Ah, yo, entramos en el edificio Ah, firmo, limpiarlo, limpiarlo, venga Betu, para allá Laster Saltando para allá Venga, uno, tienes que ir limpiando rápido, eh Salto Salto Último, padrino Adelante, afirme Vale Y no me estés entrando al edificio Eso es, Daster Vete, vamos limpiando por aquí Venga, a ver, padrino Y le he entrando también Vamos a mantener posición ahí Ah, eso es todo sangre Recibido Venga Ah, civiles Bien Ir dejando ya al piloto en el sitio médico, ¿vale? Hay que contactar con un formate, chicos Daster, avanzamos, venga Vale, limpia Estoy en el peso de arriba yo, eh Bien, hay que encontrar un informante Vale, ya lo he dejado aquí Recibido, buen tro Oh, mira, que la avisé Ojito, que van a venir tangos a partir de ahora Uh, ¿me has visto en serio? ¿Dónde estás, padrino? Arriba Bien, salir, salir, avanzamos Salir por el norte del edificio, chicos Vamos No hemos encontrado RPG, ¿verdad? Negativo Pero parece que tengo uno en piso, ¿vale? Bien Es de la colina del norte, ¿verdad? No, veo aquí uno Creo que justamente tiene un NRP O no sé O estoy yo ciego Hay que encontrarlo para la antiaérea, chicos Oye, ¿me dejáis al hijo de puta de que me mato? Eh, tú verás Venga, chicos Nos recuéramos en el norte Binomio 1 Daster, retrocedemos Dejamos al binomio 1 Y guardamos este Este Dos detrás, chicos Cubrimos sectores, ¿eh? Venid para acá Vale, pues nada Si dos no pueden venir A ver, ¿dónde estáis? Vamos aquí Vamos aquí A la izquierda, ¿vale? A ver Ah, hostia Dibujando a tt A ojito que arranca dos tangos por ahí Venga, Paco, aguanta Vale, voy a disparar, ¿eh? Disparo A partir de la fuga de inscripción, chicos Eh, cuidado que al norte Hay una torre de metal De vigilancia Y un tango metido ahí Afirmo La salida del norte Decid si está batido por radio Hablad, chicos Ha batido Ah, el tango ha batido Bien Creo que he visto movimiento En el este del pueblo Están alertados, ¿eh? Van a salir por la calle principal Bien, uno Vamos a sumándonos a la calle, chicos Venga Dos la acompaña, ¿eh? Vamos Espera, espera Espera, tango, tango Manteremos, tango Cuatro, retroceder un poco Y esos cuatro Subir arriba de todo Y coger posición alta, ¿vale? Mucho ojo porque los pueden tirar, ¿eh? Venga, avanzar Abel Mira, tienes uno ahí ¡Olo! Arriba En la colina ¿Te rogues el disparo? En la colina Recibido Abel, encárgate ¿Abel? Obvio Ojito que hay un tango en la colina, ¿eh? Ah, va, tío Me asomo, ¿eh? Cuidado Salgo Subo ¿Vale? 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 Chicos, tenemos tango en el este Detrás del edificio, ¿eh? Os cubrimos la espalda un poco Pero, ojito No se paréis mucho el muro ¿Abel? ¿Vale? ¿Vale? ¿Me disparan? Eh, Sureco, chicos Sureco Cuatro, se encargáis, por favor Cuatro, ¿estáis bien? Eh, yo sí, ¿Abel? Sí, 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 sí Lo pasaba, no lo veo Ojito con Sureco, chicos Asomados por los dos lados a la vez, chicos Por los dos lados a la vez Ya que si os opinan, vamos a aprovechar Vale, veo muchos tangos en la antena, ¿eh? Tango este, chicos, nos dispara Audio Sur, chicos Y audio Echo, ¿eh? Nos siguen disparando De Echo Duster, volvemos para atrás Duster, volvemos para atrás 12 de Duster No subas tanto, Abel No te lo juegues Ya, estoy bajando, estoy bajando Tenemos tangos en retaguardia y en Echo Uno, dos Recabizos, ¿eh? Ojito que nos disparan de la colina ahora, ¿eh? Duster, pegad aquí Interrogo de la colina ¿Tienes ganas de que ver algo? A ver Dime Descárgate que nos han disparado de la colina norte, ¿eh? Sí, y me ha disparado a mí, pero no lo veo ¿Quieres que te dé la nocturna? O sea, veo bien, pero que no veo el tango, ¿dónde está? Pues... Mira, mejor Si quieres la nocturna te la doy, ¿eh? Nos disparan de retaguardia, chicos Sur Uno, dos, precavidos En tres, treinta, colina Bomba y posibles tangos Uno, dos Hola, ¿qué tiraco? Uno, dos, cubriendo Me están disparando, ¿eh? Tened cuidado, tened cuidado, no os expongáis Tengo a Padrín que ha caído, ¿eh? Médico va en camino Eh... Ponlo en seguro Ponlo... Paco, ¿estás bien? ¿Vimos? Se ha levantado, se ha levantado Bien, bien, cubríos y bajaos de ahí, bajaos de ahí, ¿vale? Poneos en el primer piso de la ventana Está en Echo, ¿eh? Un tango Ya, ya, lo sabemos, lo sabemos El eco de tango lo sabemos Bajaos en el primer piso y en el primer piso de la ventana, chicos Justo detrás del muro, el fondo Estamos aquí tumbados en la entrada Nada, en el bosque Bien, te has trabado un tango en la colina Perfecto Ojito, que siga habiendo un tango en Echo, ¿eh? ¿Lo viste? Cuatro, que saca donde estén en posición Eh, ¿dónde lo viste, perdón? Tango en Echo No, no, pero ¿qué hacemos? Que no... Eh, primer piso Ventanas No os vayáis a la azotea Uno, dos, ¿estáis listos para saltar? Uno, acertivo Bien, ojito con Echo Ojito, ojito con Echo, ¿eh? Que tenemos un tango por ahí todavía Vale, aquí viene un miado Estamos mirando acá Bien, pues... Uno Adelante, a la puerta aquí delante del edificio No se ve nada, ¿eh? Con estas ventanas Vale, pues bajaos, cuatro Venga, uno Al edificio delante Con la puerta abierta, venga Ojito, ¿eh? Vamos, tenia No te metas, no te metas Uf, venga Vete, para adentro, venga ¿Veis que el flanco izquierdo está sucio, eh, chicos? El primero me debes tener que cubrir los dos flancos de la carretera Vale, a ver Bien, uno Empezáis a limpiar ¿Ves la puerta azul? Dos, saltando, venga Los dos, eh... Que salte primero, Paco Estaba detrás de eso El tío Venga, rápido, rápido, rápido Sí, pero no lo he visto Ya me ha asomado No lo he visto Duster, conmigo Ventus, salta Vamos, cuatro, os quiero ya aquí Estamos, estamos aquí ya Bien, dos, adelante Veteos el edificio también A limpiar Cuatro, saltando ya Tres, os cubrimos Venga Duster, cubriendo eco De la calle Venga, venga, señores Vamos a avanzar Duster, cambiamos Todo el mundo dentro del edificio Venga, todo el mundo dentro del edificio Vamos, 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 vamos A ver, encárgate el tuyo Ojito, no se nos améis a la puerta del final, eh Que a la puerta del final Hay un tango esperando A ver, encárgate Saber dónde está Eh, cuál Aquí te va a estar el tango En la puerta de adelante Apagamos linterna, chicos Ah, vale Voy, voy, voy Que lleve solamente uno, una linterna Venga Venga, linterna Uete, uete Parad aquí Uno que se quede aquí, ¿vale? Pinome dos vais a subir al piso de arriba Que lleve para con la linterna Vamos Vamos, ojito Uete Ah, toma, por culo Bien Eh, te la pito, chicos Tenemos que buscar un RPG ¿Aquí no? Ah, está ahí Eh, cuatro Nada Cuatro, volver para atrás Nuestros pasos Y buscar los cadáveres de los enemigos de atrás A ver si hay alguno con RPG, por favor Oh, vaya Oye, tú Eh, conmigo en la segunda planta Uno, conmigo Asomar por ahí delante Llegamos ya casi una hora, eh, chicos Mitad de misión No vamos más de tiempo Pero hay que apresurar Vale, capitán La segunda planta parece desplazada Pues, bajar abajo Bajad y os vais con Con un linterna ¿Qué hacemos, padre? Hemos salido por la parte norte ¿Qué está ahí o qué? Tenía material ahora No, no tenía Y los atrás tampoco Porque hemos pasado por nuestros A ver, cúbreme, eh Cuidado Queda el tío de la derecha Tiene que estar por ahí Abel, el tango El tango que has matado Tenía Tenía No, no lo sé No lo he visto Dos tangos Uno, cero, cero Está lejos No nos van a ver, tranquilos Tenemos que encontrar un RPG Desesperadamente, eh Tenemos dos tangos abatidos al este Pero no sabemos si tiene un RPG Ir a buscarlo, otro, por favor Vamos, padrino Sí, sí, vistos, vistos, tranquilos ¿Dónde está Abel? En el muro Ah, vale Estoy en la sombra No te veo, tío Es que me comuflo en la sombra Déjame ir adelante con la pistola Quieto, 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 jefe Quieto, quieto No te muevas, no te muevas En la caseta de esta de madera De aquí a la derecha Hay un tango Está tumbado, eh Abatido Subo Vale, sí, sube Ya subir yo a esta, ¿vale? Vigilarme los demás, chicos ¿Cómo? Vigilarme los tangos de la coña de la santa No, no Es que el tío estaba por aquí, eh Vamos a ver si hay suerte, chicos Sin contar con el que me arpeja Eh, ¿me cubres? Eh, ¿qué vas a hacer? Minimi Es que el tío estaba por ahí, eh Si no lo han matado, está ahí en el bosque Ah, este tampoco, tío Justo en este Bien, jefe, baja Bajamos abajo Eh... ¿Abel? Visto, visto, visto ¿Puedes abatirlo? Bien, no me uno Y vais a avanzar hacia la colina de... 3... 1-0, ¿vale? Ojito, eh No se os mováis mucho tampoco ¿Abel? ¿Dónde está? No lo veo O sea, quiero ir a ver... Quiero ir a ver ese Tengo bombas, tío ¿Queréis refuerzos? Podemos ir vinome tres, eh Por vosotros Granada Veo un RPG Bien Ah, pero hay un tango No puedo ir a por él Mierda, tengo humo, vale No me acuerdo de que la cambie No voy a tirar la nada, ¿vale, padrino? Capitán Estoy de tirada, tira, tira Negativo, 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 negativo No os preocupéis Dos, detrás de uno Ve por la granada de humo, ¿eh? Tira la nada, eh, padrino Está muriendo la granada de humo Tira, tira Estoy acostado ¿Cómo vais? Buscando el tango Tengo un RPG Pero no sé dónde está el tango ¿Lo tienes cogido el RPG ya? No, estamos adelante Bien, la estrella Vamos a dar los cobertura Uno, dos Quedaos en la colina Y despejadla No os asoméis mucho, ¿eh? Como os asoméis Os morís, ya os digo Si puedes cogerlo Y nos vamos, tío Tampoco os lo juzguéis, ¿eh? Nada, es que no sé dónde está Yo no... Uy, te estoy subiendo Creo que lo he abatido Asegura baja Antes de jugártelo A ver, tenemos tiempo Ya, ya, no, no Creo, creo Por eso digo Pero no estoy seguro, ¿eh? Voy a tirar otra granada, padrino Voluntario para tirar el antitanque ¿Alguno se le da bien? Eh, si quiere tiro yo Vale, Paco Hay dos RPGs, ¿eh? Bien, cogerlos los dos Si tenemos dos oportunidades, mejor Eh, padrino, avanza Espera, está... Eh, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Hay otro más, ¿eh? Más a la izquierda ¿Está bien, jefe? Me han dado Ojito, ojito No os soméis tanto, chicos Es que hacer un poco Quedaos somedos bien, ¿vale? Jefe, jefe Se encuentran a tu retaguardia No te pongas ahí Está... Está muy... O lo están jugando Es que lo están jugando mucho Os he dicho que no someréis mucho, chicos Venga ¿Jefe? Sí, te sosigo Eres el que está arriba del todo, ¿verdad? Ah, firmo Pues aguanta ahí Te cubrimos Y si te sales por el lado Te estamos cubriendo Tú tírate al suelo Y aguanta ¿Ves algo padrino? No, tío, tío ¿De dónde te ha disparado? Es que no lo sé Jefe al suelo Me ha disparado de más o menos 140, 130 Pues va a ser el mismo de antes, tío ¿Puedes ir? Tú no tienes nocturna, ¿no? ¿Estás heredito, jefe? No Ah, me han dado en el brazo Bien, bien, tranquilo Ha batido el tanco de arriba Bien Si tiene RPG Nos ahorras 100 Vale, me acerco Eh, padre No puedes tremendo la nada Delante de los cadáveres Y voy a por el RPG Eh, no os la juguéis, eh Si necesitáis vamos el traster y yo Pues ir viniendo Porque estamos un poco acorralados Bien Bien, avanzamos Ponernos después En los rumbo eco Betu Betu, desmuteate A ver si te va bien ya Duster, acércate más a mí Hay demasiado viento, eh Vale, Betu, déjalo Déjalo Desmuteate, Betu Jefe, ¿está bien? Avanzamos hacia el humo Afirmo Betu, muteate, por favor Vamos a salir por la caseta de madera Cuatro Tengo RPG aquí arriba Recibido Pues iros asomando Uno y dos Y darse un apaco Para que acabe con la Torrente aérea ¿Ves algo a ver? Negativo Eh, interrogo ¿Dónde está el tango respecto a la torre de madera? Cuatro Eh, ¿qué torre de madera? Vamos a una torre de madera Vamos a salir por el noreco del pueblo Ah, vale Espera, voy hacia vosotros Estoy al lado vuestro Vale, estoy a vuestra derecha El tango está en su eco Recibido Eh, jefe, baja Un momento, un momento Que no se la juegue, que no se la juegue el jefe Vale, bajando Es RPG y descabezas ¿Dónde estás? ¿Estarás muerto? ¿Estarás vivo? Uno, dos, informado Eh, está Paco cogiendo el RPG, capitán Bien Eh, pues nosotros estamos en una posición que no sea cota alta, ¿vale? Que sea media cota aproximadamente Ah, vamos, papi Y... Ojito, eh Duster, tú no vayas, tú no vayas, Duster Media cota y cuando Paco lo vea claro Eh, dispara a la base, Paco, ¿vale? Si disparas al palo Es más probable que falles Vale, la base A ver, no te la juegues No tienes cobertura, eh Tengo un RPG aquí delante, justo Cogelo y nos vamos Aquí uno, ¿damos apoyo a Paco? Afirmo, afirmo, ir con él Y con él, pero no pongas ahí atrás ¿Se acuerda del rebufo del C-90? No, C-90 es RPG Bueno, lo mismo Lo mismo Abandono un dos sexto Sí, sí, sí ¿A ver tiene ya el RPG? No, no, no ¿Qué es el que está en la carretera? Sí, es el que está en la carretera ¿Dónde está cobertura, está jodido ese? Eh, pick up y tango en carretera Eh, grados, posición ¿Cartera del norte? Sí, carretera del norte Bien, eh, lo suyo sería coger RPG Destruir la torre y piraos de ahí, ¿vale? No hay que destruir nada más, ¿no? Solo la torre Eh, no, hay una tarea secundaria ¿Pero es destruir algo? Confirmadme, chicos Que está destruida Negativo ¿Habéis disparado a la base? ¿La habéis dado? ¿Hais fallado? Tengo un RPG Ojito que los tangos también suelen hacer RPG Los que estéis en la colina, ¿eh? Vale, padrina, aborta ¿Lo tienes? Lo tengo ¿Había más? Vamos con los compañeros Eh... Había otro más, pero estaba mucho más expuesto Vale, capital, le da otra vez y ¿qué va? Eh, ¿lo intento otra vez? Eh... Sí, adelante Inténtalo otra vez ¿Cuántos... ¿Cuántos munición tienes? Me ha herido, ¿eh? Es que era bueno Eh, padrino, quedamos donde morí Ok, inténtalo La base Y alertarlos dos veces Me ha herido, Efe Vale, vale Tranquilos, chicos Padrino, no te veo No lo vemos, ¿eh? Estoy, estoy llegando Ha valido Bien, chicos Uno y dos, romper contacto, ¿eh? Ojito Queda dos, minome uno Minome uno cubriendo a dos La retira de dos Salgo por el edificio Descubrimos, venga Vale, vamos a cubrir la retira de dos compañeros, chicos Por aquí, venga Dos ir bajando Uno más... Venga, dos bajando ya, venga No lo penséis Uno cubriendo Pero no bajéis los cuatro a la B, ¿qué estoy diciendo? Uno que se quede ahí cubriendo Desde ahí arriba, chicos Dos que baje Eso es, cubrirse a Torres Bien, perfecto Muy buen trabajo, Paco Lo que me raya es el avión, tío Nada, bueno Tango en el pueblo Cerca del supermercado En 200, nuestro ¿Qué supermercado? Iros a la esquina de ahí Y mirad por la derecha La esquina de la inflexión Uno, bajamos Compiado Ah, firmos, cubrimos No tardéis mucho Ya sabéis que estéis muy expuestos así Hostia, al grupo que está en la escuela Se os va a encontrar a la derecha Pues lo vais a encontrar, chicos A la derecha Ve tú, aquí Donde hemos estado antes Espera Que me desangro, jefe ¿Cuánto? ¿Tenéis visual? Negativo No veo nada Manténse ahí Uno, va, cojo Negativo Bien, pues da sorpresa ¿Qué venían? ¿Caminando o algo por aquí? Uno Uno, dime Cuatro, interroga Sí Venga Comunicaciones Sí, afirmativo Venía caminando Copiado Y el médico ¿Dónde está la capital? Vamos a entrar al colegio Y Daxter se pone a suturar Venga Los demás perímetros a la puerta Vamos Los que necesitan asistencia Hay que entrar al edificio Cuidado Cuidado Me he puesto detrás Tengo loco Dos, mantener a disposición Está bien ¿Algo? Ah, sí, adentro Vale, mi número dos Avanzad hacia Echo Por el muro Ojito, eh Por ahí venimos Estaba limpio Pero no os fiéis Negativo Otro tango Que no encontramos Bien Cuando llegues al final Al lado del río Va a haber un tango Escondido Octavio Dinero ¿Algo? ¿Algo? No No ¿Algo? 1, regrupados con Lima Venid para acá Perdón, 4 Vamos Regrupados con Lima, rápido Y quedaos cubriendo parte sur Donde estoy ahora mismo Capitán 2 ha salido curado Recibido, padrino Dime Dime ¿Dónde está adentro? Vino M1 detrás de 2 Se han avanzado por eco desde el muro Vamos Eco desde el muro, venga Vale, capitán, estamos aquí en el río Lo que no veo Mantened a 1 a daros apoyo Ahí está Ojito con la interna, chicos ¿Ya? No, espera No, va, va Esto va rápido Vale, solucionado Vale, gracias Listo Ya Ya, la verdad es que sí Estoy, eh Listo, capitán Bien Vamos 3-4 Vamos en columna por el muro Recuperamos columna y con 2 1-2 irá asegurando la zona, ¿vale? Tenemos que pasar por ese mismo Cogiendo 4 retaguardia, ¿vale? Afermación Bien, uno Pegados al muro de la derecha Muro sur, chicos A 20 metros Hay 4, ¿eh? Sí, lo sabemos, lo sabemos Están lejos, no preocupes Esto no es el estado Vale, lo veo, lo veo Uno, pegados al muro del sur Venga, a 20 metros Vamos, ya, ya, ya Dos detrás Uno, seguirá avanzando Bajamos a la orilla del río Rumbo a eco, ¿eh? Tirador Ojito a los tangos que tenemos en la colina 80 No se ha servido Dejad espacio entre binómenos, chicos Uno, que se quede en una roca Cubriendo el salto Dos, vais a saltar Vais a saltar al otro lado del este, chicos Uno, informa y vaya ¿Tenemos cortadores de cables, chicos? ¿No? ¿El ingeniero? Mierda ¿Ingeniero? El ingeniero creo que era Betu Mira en tu... En tu... Separaos de aquí, chicos Cogeos cobertura Que estamos aquí todos juntos Mira a ver en tu inventario Si tienes cortadores de cables Bien No, no, no No, no tiene Vale, pues dos Rodear en la alambrada O rumbo sur Ojito, ¿eh? Ok Venga Esto hay que hacerlo rápido, chicos Duster, no muertas de ellos Venga Agachaditos, agachaditos, chicos Volvemos a la orilla del río, ¿eh? Oh, perra Tres, estamos también detrás de dos Bien Llegamos a la palmera, chicos ¿Duster? Duster ¿Dónde está? Han cruzado la valla Sigue... A la derecha He perdido mi binomio, ¿eh? Está aquí, está aquí Está aquí Pues... Nada Eh... Cuatro Saltar con Duster Venga, chicos Corriendo Duster Eso es Uno Pensando en saltar Uno saltando Bien Columna detrás de dos Nos esperamos a uno Avanzamos rumbo norte Venga Vamos Padre, ¿no? Bueno, en cuanto puedes sobrepasar a dos Vigilamos a ambos flancos, chicos Que el flanco izquierdo también hay tangos, ¿eh? Bien, chicos Vamos a... Vamos a tomar la cota Vale, tengo aviso a dos tangos A la izquierda Bien, bien Pasamos 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 de ellos Venid conmigo, chicos Rearupas con Lima He ido rumbo eco puro Si vamos por estas coordenadas Nos verán de cara, ¿eh? Los tangos Si le venimos por la izquierda Le venimos por la espalda Era... Era mi idea Era mi idea Vale, chicos Seguimos avanzando rumbo norte Viene un barco, ¿eh? He visto esto Un barco pesquero No os preocupéis Venga, chicos Columna detrás de pinoma 3 ¿Algún pinoma está perdido? ¿Enterrobo? El 1 se está acercando a usted, capitán Bien, y 2 viene también Ok Ojeto, por aquí no pueden sorprender por delante ¿Eh? Dices que vayamos por el norte, ¿verdad, Abel? Eh, si subimos por aquí Ya los pegamos de espalda, ¿eh? Bien, pues con línea de tiradores Alrededor de 3 Me muevo un poco más Rombo eco Lo suyo es usar las... Las piedras, ¿vale? Venga Línea de tiradores Alrededor de 3, chicos Ya Vamos, vamos, vamos Movimiento, movimiento, movimiento Me falta un virumen entero, chicos Me falta uno Sí, uno en camino En camino Bien, chicos Mientras viene uno Ascendemos En táctico Rápido, granadero Te necesito aquí Nos quedará más o menos A 200 grados Bien Bien, hacemos alto todo, chicos Vamos a esperar que se coloque uno en la roca Ya está, ya está Joder Uno, no estáis colocados Venga, chicos Concentraos Vamos Por eso sale a la izquierda de 3 Venga Vete ha desaparecido O se ha quedado dormido Estoy en la piedra, capitán Eh... Estás mal colocados Vete, Vete A tu izquierda A tu izquierda Venga, chicos Nos ponemos en pie Y avanzamos en táctico Binomio 1, por favor Que procure un poco adelantarse ¿Vale? Ojito, que bueno Te he visto cabezas Tenemos aquí un montón, eh Tenemos 5 tangos Lo tengo que llevar Eh... Bueno, a la nada iría bien ahí, eh Me encargo... Sí Eh... Me encargo yo de lanzar la granada, chicos Los demás Cogeros cabezas Padre, no Eh... Por lo visto No, no es una bomba, Betu Es un... Una... Contenedor, no te preocupes Cogeros cabezas, chicos Es un barril, sí Que no te preocupes Tengo 3 delante mío, capitán Bien ¿Los demás ¿Estáis listos? Sí ¿Pero si es la granada? Tiro yo granada solo No te preocupes Venga 3, 2, 1 Lanzo granada Fuego Lanzo No os la juguéis, eh Si lanzáis, mucho cuidado Que las granadas vuelven Eh, por la falda, por la falda Por la falda Cubrió retaguardia, chicos Cubrió retaguardia 3, 3, 3 Dos abatidos Recibido Buen trabajo, tropa Muy buena, Jax Perfecto Eh, uno Vete avanzando rumbo sur Tomamos la cima Estamos todos bien, ¿verdad? Afirmo uno Uff Normal Padre, ¿no? Afirmo, Betu Uno tiene Dime, dime No, también Estamos bien Chicos, tomamos la cima Ojito que puede haber Tango sin vivos, eh Hay uno vivo Abatido Ojito que puede haber vivos Todavía, eh Rematar cadáveres No os cortéis Vale, alto el fuego, alto el fuego Seguimos avanzando, chicos Había uno vivo, eh Mucho ojo Bien, nos reabastecemos De los enemigos Voy a apagar el barril Hola Muy buen trabajo, eh Muy buen trabajo Buenísimo Abel Mira a ver si ves al tío de aquí abajo No, olvido de cargadores, eh ¿Qué tío? ¿El de antes? El de antes Ya que en los terceros hay un RPG aquí Por si alguien lo quiere coger Ya es por curiosidad A ver Cogeros, vendas, tapones, cosas que pesquen A lo mejor está muerto Vamos a buscar cadáver también Por el bosque ¿Y qué? Pues habrá ido también Sí, a saber El que no tenga granada Estorniqueta, es morfina Que los coja No veo, no veo Ok No lo veo Chicos, rumbo sur Cubríos con la colina Cubríos con la colina No os quedéis ahí mirando, chicos Si veis que os dispara Ya, ya, ya Tío, tío, tío Es el de antes, ¿verdad? Negativo Negativo Ha batido Muy buena, chicos Ojito, eh Ojito, no os confiéis Venga Muy buena, chicos Ojito, que la colina del este Está sucia, eh La colina del este es audio De hecho, vamos a hacer línea de tiradores Alrededor mía, ya ¿Y padrino? ¿Dónde está? No sé, pregúntale a él, a ver Venga Línea de tiradores Alrededor de tres, ya Dos, cuatro Que dos juntos No os vayáis mucho hacia el sur Tenemos en visual la ciudad, eh Ya también Veo uno en la entrada principal ¿Dónde? Me gustan con la entrada principal Estoy viendo el objetivo Desde aquí, eh Son dos tangos, eh Es el que está encima del edificio grande Con una sombrilla Negativo, no tenemos idea Pero... Estoy viendo un edificio alto Y tengo una sombrilla Muy, muy probable En este caso no ha salido la misión todavía Así que... Uno, dos, tres Vale, veo otro en un hangar Blanco Chicos, estoy barcando tangos en el mapa Por favor Marcamos tangos en el mapa Chicos, nos quedan 45 minutos Y Paco se tiene que ir en 10 Así que rápido Paco, ¿no te puedes quedar 10 minutillos más? No... No sé, Capitán Es que creo que no 10 minutillos, tío Antes de... Es que te vas a quedar a la puerta Hasta acabar la misión Que no sé Que como... Esto cada dos por tres WIP se me apaga Cada dos por tres a las doce Básicamente por eso lo digo Vale, vale, no te preocupes A partir de las doce Te puedes ir por el que no me entiendes Eh... Abel ¿Quién? Estás listo para el que ahora de la entrada ¿Vale? Binomio 1 Binomio 2 Adelante ¿Qué estamos? Vais a ir los dos Los cuatro juntos A la cota 36 ¿La veis, no? La que tenemos en... En aproximadamente 8-0 ¿Vale? Os vais a colocar por allí Mucho ojo lo que hay atrás ¿Vale? Hay dos en el muro de abajo, eh ¿Posición? La puerta del... Resiento eso Claro, la puerta que me has dicho Pero el otro está justamente Pegando el muro de la derecha Mmm... Vale, sin problema Uno, dos, venga, en movimiento Colocaos en cota 36 Y ojito con lo que hay detrás de la cota, eh No os fíéis Que ya sabéis que por aquí hay un montón de... No paséis por delante, chicos Siempre paséis por detrás Eh... A ver, en el hangar En el hangar hay otro, eh En la puerta del hangar La puerta... No os quedáis Tres y cuatro seguimos marcando tangos en el mapa, eh 120 El del hangar tiene que raso también, Abel ¿Lo ves? El hangar es blanco Sí, lo veo Y ligeros, uno, dos Y percavidos En cuanto a medidas, Capitán, ahora Vamos a mantener A ver si lamentablemente se puede colocar, ¿vale? De momento solamente disparan los de silenciador, chicos Vale, Capitán Aquí uno y dos En posición Avanzar a la siguiente colina A las rocas Mucho ojo, eh Tanto con lo que hay detrás Como... Como todo Vale, Capitán Hay dos tangos en la gasolinera Recibido Tenemos aquí lancha civil, eh En el agua, Capitán Yo creo que el objetivo es el que está arriba del edificio grande, eh Eh... Sin nadie Parece un tango Oye, tenemos el objetivo de... Menos, no, sí De retirada Vale, ¿no? Mmm, dime, dime Tenemos el objetivo de retirada Sí, sí, lo sabes Sí, tenemos el objetivo de retirada, pero... Este es secundario Ah, vale Este es secundario Vale, vale Yo creo que el... Aquí hay que matar Que está encima de... 37 minutos para pirarnos, chicos Lo suyo sería llegar al muelle, ¿vale? De la ciudad Es que lo veo muy... Muy investido, eh Y hay que aligerar, eh, chicos Bueno, bueno, capitán Aquí hay... Por lo menos... 30 tangos Hostia, 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 hostia Lo acabo de ver, Capitán ¿Qué nos agarró? Eh, sí El muelle está repleto y estoy viendo una... Justamente en la costa Estoy viendo un montón de metralladoras pesadas ¿Qué te veo? Estoy viendo un montón de metralladoras, eh ¿Dónde? ¿Dónde? En el muelle, donde ha marcado Bien, pues... Ahí tenemos que ir, chicos Ni más ni menos Sí, están bailando, Capitán Sí, eh... El... El Moline Rouge Bien, pues, a ver Abatimos hasta la entrada de aquí Eh... Un momento, Capitán Capitán, lo abatimos Mantened, mantened Proto, mantened Adelante, Abel Un tiro, una baja Abel, venga Al de la entrada de los... De los otros, chicos Eh, Abel Al de la entrada del... Hangar Ya, al hangar, eso Perdón Buenísima Perfecto Mantenemos un momento A ver si sale gente Si se altera Queda uno, ¿no? El de la puerta Llegando más, Capitán Están llegando más Están rotos todavía ¿A ti te has roto de la puerta? Sí, al puerto Ahí ya... Está vivo, está vivo ¿Puedes estar vivo? El de la puerta De la derecha ¿El del hangar? No, no, el de... El primero que te cargaste No lo he convirtuado yo, eh Sí, sí, no, ya, ya, ya Se me lo veo, lo veo ¿Pero tienes un visual? Sí, sí, está, ya, está Es que se levantó, por eso digo que... Ah, vale, vale Pero además sí que están muertos, ¿no? Eh, yo el hangar no lo veo El de la derecha está muerto No tengo nocturno ¿Cuál me ha acabado? Yo lo veo tumbado Y acaba de desaparecer el cuerpo Eh, uno, dos ¿Veis tangos por el este? ¿Me interrogo? En la gasolinera Hay dos tangos Recibidos, son dos vuestros Cuando queráis poner de acuerdo Y disparad cuando queráis Solamente esos dos, ¿no? Eh... Sí, o los que veáis A partir de ahora los que veáis, ¿vale? Vale, cuatro, vais a ir a la colina Vale, pues entonces matamos Todos los bailarines y africanos Que están bailando en la... No, 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 los del muelle Dejaoslos, los del muelle Dejadlos Vale Os peña muy lejos todavía Están unos 500 metros Mucho lejos, ¿vale? Cuatro, vais a ir Vais a iros a la colina de allí ¿Vale? ¿La... ¿125? Sí, sureco, ¿vale? Pero mantener, mantener Todavía no vais a moveros Oh, bueno Espera ahora que estos... Esta agente va a atar los de la gasolinera ¿Qué fe? Ya prisa, uno, dos, venga Te encargas tú de... De los dos con... Estáis al lado, no, de falta de saturar la radio por eso Abro fuego Capitán, tiene una forma, ¿tú? Afirmo, ahí tenemos un tango ahí al lado ¿Dónde? Espera, que se pare, que se pare, que se pare No os preocupéis, que se pare Abatí dos Bien Ah, tío ¿Pienes una forma, no? ¿Tú, Capitán? Yo sí ¿Puedes mirar en la puerta del hangar blanco, por favor? Ahí veo otro tango delante, Abel Ya no está Cuidado, de la roca se asoma, de la roca se asoma Cubríos, cubríos, ¿eh? ¿Cuatro? Yo estoy bien ¿El targo ha batido? Yo no la he disparado Desconozco Yo le disparé, pero no sé si lo bati Sigue, llevo Sigue, llevo, sigue, vuelvo, estoy viendo Vale, la puerta del hangar está completamente limpia Vale, tres, estamos flanqueando Abatido Uno, dos, interrogo, ¿estáis bien? Uno, afirmativo No, afirmativo ¿Casolina de terror, vos está limpia? Afirmativo Al principio, sí Pues vais a tomar, vais a saltar el complejo que está vuestro Sur Whisky, ¿vale? El que estamos disparando nosotros ahora Ok Rapidito, uno, dos Nos movemos Nos movemos Por el lado Whisky, ¿vale? Del complejo Nos movemos, cuatro Nada, tío, vamos a... Tres, vamos a despejaros el camino al cuatro Tres, nos movemos Rumbo... Surieco, la colina Cuatro, nos cubrís No veo nada de aquí Uno, dos, tenéis que ir rápido, ¿vale? ¿Seguro? Sí, rápido Un recibido Tres, nos paramos Creo que hemos visto un tango en la vacinera Dos, tres, 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 uno, dos Dame un recibido Un recibido, un recibido Tres, cruzando carretera Ten cuidado, capitán Que creo que hay un tango De delante del hangar blanco Es que veo algo moverse Pero no sé qué es Sí, 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 sí Dentro del hangar blanco hay un tango Cuatro, no los tenéis que cubrir, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo es que no tengo visual O sea, yo no... Uno, dos, no hace falta que tenéis Uno, dos Bueno, si lo queréis limpiar Lo tenéis que limpiar rápido, ¿eh? No... Pero no es necesario limpiarlo O sea, os digo Lo he botado, no, 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 no Lo que tenéis que hacer Es limpiar el... Tienéis que limpiarme, chicos El hangar de aquí Ellos se suponen que están Por el hangar blanco, más o menos Cuatro En la colina Tenemos que saltar a la colina Que está justo encima del hangar Pero es que yo no nos lo veo, ¿eh? Nos queda media horita, chicos Estamos al lado del muelle Y vamos bien No corráis, chicos Con los tangos ¡Eh, ha salido un tango! Abatido Alto el fuego Uno, dos, resaltamos el hangar Venga Se veía la silueta ahí Cuántos están muy atentos a la puerta, ¿eh? Copiado Cuidado la ventana Pfff, yo es que no veo nada Ni yo Se ve todo negro, a ti Estáis dos en línea Estáis suerte y jefe en línea Y jefe y Paco estáis en línea otra vez Si hace un rafagazo Os matan a los tres ahora mismo Vale, eh... Os vienen tres tangos por la carretera del este Recibido Que un miro me se encarga Uno limpiando Dos, cubriendo este Cubriendo este No están alertados O sea, están patrullando Bien Bien Rumbo sur, chicos Rumbo sur Salid del hangar Y rumbo sur, chicos Vamos a coger esta cota alta A ver, ¿cómo te ves capaz de tirarles de esta cota Donde estamos nosotros ahora Al tío de la palmera? ¿Puedo intentarlo? Eh, lo que quiero hacer es... Porque aquí tienes ver el ángulo Lo que quiero hacer es... Activar la misión para que tú lo puedas retirar de allí Vale, sí O sea, dos, tres tangos a la luz Que está al este En mitad de la carretera Se aproximan en 30 segundos No tengo visual Van a llegar en 30 segundos más o menos Vistos, 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 son unos pringos Vale A ver Desde aquí no tienes nada de buena visual Vamos a intentar activar la misión, ¿vale? Desde aquí tengo visual Pero estoy bastante mejor 1, 2, 6 Ir un pelín más al sur Y limpiarme toda esta cota Yo es que no sé ni... ¿Dónde está el tío? Vale, me vas a hacer la cota rumbo este Sureste, chicos, venga ¿Dónde está la grúa? No, no, no Más a la izquierda Ah, la torre de... Ah, sí, pero no son brillas Pero... Quiero que un torre de grú Esté limpio No, no Capitán Sí Yo no te veo Ah, no sé ¿Dónde estás? ¿Estás ten? Pero el tío es poco... Yo tampoco Vale, capitán, no me voy a dar Es que vamos sin visión Perdona A ver, nosotros estamos en... ¿Qué? 14 metros por segundo Vale, capitán, tenemos uno en... Uff, es que es complicado eso también, ¿eh? Un edificio de estructura Bien, eh Esos son piratas Los dejamos ahí... No, después todavía Hay... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 puntos al... Ah, Wete, ¿dónde estás? Al no resté Es que no veo... F No mete mucho la maleta Que os vais a quedar ciego Sí, hace falta poner linterna Pero... ¿Cómo? 5, Q A ver, tú parate para o tiros de la carretera, ¿vale? A ver, a ver A ver, a ver Padre, no igual Capiado Dusty y yo nos cogemos al último Yo apenas los veo, pero... Veo la silueta... Vamos a mantener hasta que lleguen hasta el camión desguazado Tengo muchísimo aire en contra, ¿eh? Pues ya sabes No vamos a lograrlo en el tiempo, lo sabes, ¿verdad? ¿El qué? Que no vamos a llegar al tiempo, lo sabes, ¿verdad? Ya Yo es que no he visto los tangos, pero si dice... Están casi llegando al cruce entre ellos No, no, esos no Digo, los que dijeron antes que había un montón Vale, a ver, cuando quieras ¿Cuál quieres que abata? Los dos primeros A ver si les puedo dar ¿Qué tal último? Recargo, recargo Abatido en los tres, salta el fuego Buen trabajo Ah, no, queda el de en medio, queda el de en medio, chicos Y siga andando normal Ya está Eh, buen trabajo Vale, cuatro Rearrupaos Uno y dos Vamos a ver Es el último cargador que tengo, ¿eh? Bien Son antecedidos Pues yo diría que lo gastas en el tío de arriba, ¿eh? Por si acaso falle la primera La cosa es que tiene ahí mucho viento Que viene del sur Del sur No sé si que se acerque lo más que pueda Y... Rearrupao, rearrupao de momento Cuatro Uno, dos, informad ¿Me sigues a ver? ¿Dónde estás padrino? Bajando, oyendo para el hangar Vinome uno, vinome dos Adelante Informad Nada, estamos aquí frente al muro que le he dicho Esperando a... Al avance Recibido Pues ir distribuyendo os tangos ¿Me ve? Vale, parece que solamente hay uno El efe de construcción, ¿verdad? Firmo Si podéis coger los cuantos después A ver A ver Bien, en la azotea solo, ¿verdad? No, en la entrada y en la azotea Hay uno con pesada, ¿eh? En el torreón Por ese, ese no lo vamos a acabar Dos tangos en la entrada Y seis en la azotea A ver Bien Subimos la colina Eh, dime Bueno, no lo pego bien antes Capitan, empezamos la pista Ven adelante, uno, dos Adelante A ver si pego el tiro de la onda aquí Ve, no, dispara, ve Cuatro estamos aquí ya Y cúrete bien, cúbete ¿Estáis bien? Yo no veo nada Ya, ya no tengo aún A ver, yo te diría que puedes coger uno Eh, ¿cabe ya? Que te puedas coger uno, ¿verdad? Nada, yo estoy yo El, el, sí Te voy a abrir el tío de... Ahí arriba, ¿verdad? Por eso, pero cógete Que vas a hacer aquí en la mochila Vale, hay un taco por aquí Guárdate la cura de la mochila Y te pones en la cabana Vale, ahora cuando encuentro un taco Me la confundo A ver Uno, dos, interrobo si el video está limpio Eh, sí En principio Eh, padrino Pues Asumido que viene una pica Viene una pica Rumbo Vale, nada, negativo Viene una pica y todavía queda uno Pero rumbo de la pica No, no olvídalo, padrino No tenemos nuestros mochos Eh Echo En todo caso, sigue Busca una colina más alta A ver si... Nos quedan 20 minutos, chicos ¿Lo tienes a tiro? Es que yo ni lo veo ¿Solo tienes una bala? No, pero como le dispare y falle Eh, se agacha Y no lo verás, eh Espera, espera, a ver A ver si puedo ayudarte ya Es que... ¿Dónde está más o menos? ¿A cuánto distancia estamos o menos? No sabré decirte ¿Dónde estamos? Vale, estamos dos Vamos a limpiar el edificio Mientras que uno está Tirando granada Unos 500 ¿Te he vivido? Sí, unos 300 metros más o menos 300 300 y algo Estamos aquí Uno En regrup Eso es FWT Costas de mirar 300 y pico O sea, yo desde aquí lo veo El que está al lado de la sombrilla ¿No? Que se ve... ¿Está sentado o no? Ojo, ojo que estamos entrando Ojo con la entrada Vale, pues te ayudo a disparar, ¿vale? Espera, espera, espera Sí Yo solo lo veo la cabecita, creo Ojo, ojo Que nos ha avisado Cuando disparo, disparo Nada granaderos a partir de ahora Me avisa Siga viendo tangos, eh Estoy viendo un tango en el último piso Antes de estar foteado No tiene No tengo aire Ah, vale, vale No tienes aire Vale, voy a disparar en 3 2 1 Ah, he tirado por culo Tiro en la cabeza Wow, que buena Ah, se ha tirado a bandido Eh, fenomenal Buen trabajo, a ver ¿Cuántos tiros han necesitado, por curiosidad? Un tiro Joder, puto, Abel Y la dan toda mocha Estaba a distancia, ¿no? ¿O qué? A unos 400 metros Buenísima, tío Vale Minometro, vamos a dar apoyo a Minometro Y los cálculos les he hecho mentalmente O sea, he subido la mira Uno Luego cuenta esta hazaña Está grabada, Abel Eh, 1 y 4 nos cubrís, ¿vale? Yo es que no veo nada con la oscuridad O sea Vamos a limpiar, no, cuidado Vale, pues 4 venís con nosotros también Y estáis, ¿eh? Estamos dentro del edificio de construcción Voy Eh, ¿vienes a ver? ¿Qué torbe yo? Mira la linterna de ellos Son las 5 y 20 Queda poco para que amanezca, no os preocupéis Vale, estoy con jefe Yo me estoy checando el edificio en ahora Dentro del vehículo Dentro del edificio Vale, me acerco Mira, chicos, este edificio lo tenemos ya triadísimo Ya lo sabe, es el que tenemos en base Madre mía, Betu Casi te reviento la cabeza ¿Por qué Paco? ¿Por qué Paco está dentro y tú fuera, Betu? Estoy aquí ya Paco? Dime, dime Que es que Betu no sé dónde está nada Betu, vete dentro Entra por aquí dentro y a la izquierda Betu, venga Vale, yo no voy a ver Vale, vale Poner linterna, chicos, venga ¿Ya? ¿Seguro? Ojito que ha habido disparos en norte, eh Cuidado que hay gente fuera del edificio, eh Daxter, vamos al primer piso ¿Dónde está, Abel? Está aquí conmigo Daxter, eh Le acabo de salvar la vida ¿Dónde estás tú, Abel? En la entrada principal Había un tango abajo, eh Sí, sí, mucho ojo Daxter Estoy contigo, a ver Escucho voces Bueno, a ver, quédate con Daxter Me quedo yo con Padrino Padrino, vamos a la segunda planta Voy 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 yo con Nocturna Me dejamos ahí primero que voy con Nocturna Ah, vale, vale Me pongo en automático Vale Si te alumbro Es que no veo nada He subido un... Cuando necesite, Padrino Si no, no, no se vea por dónde voy Ahora tengo a punto para el suelo, ¿vale? Capitán Vale, Capitán, me acaban de tirar Capitán Han matido el Capitán Han matido el Capitán, eh Han matido el Capitán El Capitán ha caído Estoy en la segunda planta Me cago en la puta Voy a robar el brisor Vale Vale, busco el Epi Vale, busco el Epi Ahí tú, ¿dónde vienes? Ahí tú, ¿dónde vienes? Necesito... A ver si alguien puede abrir al Capitán Arriba ¿Dónde estás? ¿En la segunda planta? Afirmo Pero... ¿De por dónde entramos? O sea, por el otro lado Que ya, la segunda planta... ¿Por la retroguardia? Sí Que no sé si la segunda planta está limpia Pero necesito al médico No sé dónde está el médico Acabo de ver lo que te ha tirado Voy con él Venga, venga Acabo de ver lo que te acabas de tirar, chaval O sea, chiquito bicho Eh, venga, estoy arriba, eh Solo tiene el brazo herido No sé, no... No sé, no... No, 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 no No, 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 no No veo nada Bueno, vamos Usa la intama Ahí, ahí, a la izquierda Usa la puerta Usa la puerta, aquí Posiblemente Eh, por esa puerta, por esa puerta Ahí, para arriba Hay que subir Estoy arriba, estoy arriba Nada más salir, estoy aquí Está muerto No creo que no se puede hacer nada Vale, hay que limpiar... Avancemos, avancemos Sí, sí, hay que limpiar el edificio ya Eh, aquí también buscan las lanchas, eh Espera, y... ¿Has levantado al capitán, padrino? No, no, no Yo me voy fuera de padrino, no veo nada Vale, vale Eh... Informar, binomio Binomio, uno Estamos todos bien, ¿no? Menos al capitán Lo afirmo Lo afirmo Vale, pues nada, me han dado unos edificios Vamos a... Terminar ya Alguien se quiere llevar el cuerpo del... Me voy a llevar el cuerpo del capitán ¿Ha muerto? Sí, sí, está... No, no, no puedo cargarlo Coja el visor nocturno Espera, a ver si... Ah, el visor nocturno, sí Hay que irse ya, eh, padrino Hay que buscar la lancha Sí, sí, vámonos ¿Cogieron en la nocturna? ¿Sabéis dónde están? Ah, uno interrogo ¿Nos regrupamos? Eh... Sí, vamos a regruparnos todos fuera Tengo un visual las lanchas, eh Vale, eh... Vamos a ir todos por... Está al este puro Hay unos tangos cubriéndola Yo estoy abajo Estoy más por delante, porque usted cruza la carretera Yo estoy donde justo antes de la señal De la carretera Uno acercándonos a vuestra... A vuestra posición Saltando carretera Vale, ¿estamos todos aquí ya? Vale, estamos aquí, padrino Mira Uno acercándonos, padrino No, no, no ¿Lo quiero llevar tú? Vale, espera, espera, espera ¿Cuántos hay? Hay... Cinco, más o menos ¿Cinco? Vale, ¿Dónde están los demás? Eh... Sí, sí Puedes... Ponerte en un sitio más... Tienes mucho en visual ahí Viene, si... Ven, 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 ven Y si te pones ahí Si te pones acostado más o menos hasta el cartel Tendrás mejor visual ¿Dónde estás, chicos? Estamos en la carretera, afuera, esperando de la obra Oye, Paco Paco Cuando me digas empiezo a eliminar, padrino Capitán que está... ¿Está vivo o no? No, no, que mirad, no Pero, ¿dónde está Paco? ¿Dónde está Paco? Espera El... La pica del limpio Paco ha caído Eh... ¿Cuántos hay? Confirma ¿Dónde estás? No sé, Paco ha caído Eh... Dime, dime A ver Eh... ¿Empiezo o qué? No, dime cuántos hay, para saber si... Si te has apoyo Uno... Veo de momento cuatro, pero creo que habían cinco Vale, pues... Vino mío uno que te apoye ¿En los camiones? Si, 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 los que están en el muelle Todos los están en el muelle Vale, pues... Vale, encargaos es el que... El que veis vosotros que está en la del camión Y el que está justamente a la derecha solo Me encargo yo de los otros dos Cuando me digáis Cuando estéis en posición, avisar Va, que se nos falta el tiempo, chicos ¿Estáis listos? Pues dale Uno visto Cuidado Nosotros cubrimos un rato por aquí Queda uno, eh Queda uno detrás del camión Me quedan sin balas No, uno... Se han levantado uno Vale Se han levantado Cuidado que nos están flanqueando, eh Acabo de haber tirado un tango por atrás Vale ¿Limpio? Eh... No sé si está batido Parece limpio, eh Eh... Uno vaya avanzando poco a poco Y a ver que le cubra No tengo balas de Franco, eh Eh... Eh... Pues... ¿Me puedes pillar algo por ahí? Voy con una caja O... O bueno, cubrirles con la mira nomás Pues... A sus ojos Vale De las cuatro ruedas Vaya Ahora la habéis tapado Vaya, ahora la habéis tapado Que... Da igual Le contamos como está y ya está Sí, sí Vale, ¿está limpio el muelle o qué? Eh... Sigue faltando uno, eh Lo estoy viendo vivo Venga, venga, lo quiero a un muerto Eh, jefe Voy hacia la derecha No te vayas, ove Afirmativo Cuidado, cuidado Por los sectores Avanzo... Avanzo por la playa ya Vale, vamos a avanzar nosotros también poco a poco Vale, os apoyamos, eh Viene pica, viene pica Por la carretera de arriba Vista Si no se para, dejarla ¿Se quedó quieta o sigue? Eh, sigue, sigue, sigue ¿Nos ha visto o sigue normal? Sigue, sigue para adelante Vale, pues cuidado que no va a salir a nosotros, eh ¿Luster? ¿Luster? ¿Dónde estás? Estoy cerca del muelle yo, eh, padrino Cuidado, cuidado, que la pica está por la carretera aquí Vale, nos acercamos por la orilla nosotros Vamos Venga, nueve minutos, señores Ha caído ¿Muelle limpio? Hay que ir al que quedaba detrás de los camiones Vale, buena Mucho ojo en la picada arriba, eh Y posibles tangos No sé si habrá alguna más por ahí Uno que se va adelantando al muelle A asegurar la zona A ver, saltando ¿Cómo? A ver, está saltando al muro Vale, en posición Padrino y el saciento Paco Ah, ha caído también Eh, salto, ¿vale? Sí, sí, saltar, saltar Despejarlo ustedes, que él tiene pipa Vale, salta jefe ¿Duster está conmigo, verdad? ¿Duster? ¿Duster? Afirmo ¿Dónde está? Viendo, vale ¿Viendo dónde? Vale, vale Ven, 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 ven Vale Vale, que uno cubra sectores Y los demás subimos a la barca Muy limpio A la buena Ya está, está limpio Venga, uno cubrir Los demás arriba ¿Por dónde se va aquí? Vale, se, se, se Se puede subir de aquí Estoy en la lancha yo, eh Vale, venga, arriba ¿Duster? Hola, avanzado Voy a bajar por el otro lado No, aquí Se puede subir en la grande también, eh O, bueno A ver si se puede llegar de aquí arriba Mira, aquí En la lancha esta se puede subir Venga, venga, vámonos Venid todos FWT que, que pilote Que conduzca Cuidado que no saltéis, como locos Como... No, se, se apunta, se apunta, se sube Se apunta, se sube Va ¿Subimos? Si, 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 si Vámonos, vámonos ya Vale, avión se me fue Voy a tener que bajar A ver, a ver ¿Llegas ahí? ¿Llegas ahí, padrino? Negativo Nada, vamos a bajar por la orilla mejor Vamos a perder tiempo en esto ¿Estáis todos arriba? Nada, firmo ¿Pero a donde va? Espérame Bueno, si estamos todos, vámonos A ver el delante Espérate, eh Esto no es... que mierda, fija ¿Ya no tenemos que ir? Tú sigue... Sigue para la... Pfff... Al que salga algo, no sé Al submarino y bandera Aquí se... ah, vale Donde estará la marca, supongo Hay una barca delante, eh, nuestra Cuidado, enemiga Eh, barca delante nuestra Cuidado Yo no puedo disparar desde aquí Eh, es para la izquierda ¿Para la izquierda? Izquierda, izquierda, sí Pero están los tangos ahí, que mal rollo, loco Pero no puedo disparar, que mierda barca es esta, tío Vale, hay tangos justo a la derecha, no... Veo el submarino Veo el submarino ¡No, no, no, no! Por ahí no hay señores, por ahí... Ay, Dios mío Seguidme, seguidme, chicos Los tangos están por ahí, van a dar, creo yo, eh Vamos, vamos, que llegamos, chicos ¿Les disparan o no? No, 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 no Disparan Vienen, pero vienen de todas No es alguna Zodia, eh No, 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 no Disparan Pero vienen de todas No es alguna Zodia Sí Vale, cuatro minutos, llegamos, llegamos Ahora, al llegar, mucho ojo con la barca, que está por ahí Pero, vamos, lo de no poder disparar de aquí, tío, es una mierda Abajo, para arriba Ah, abajo Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos Esto no funciona ¿Puedes subir, Nuster? Eh, la bandera no va, eh No me deja hacer nada con ella No, nada, igual, menos Mira, tenemos todo aquí, ya Sea por buena ¿Solamente somos estos? Eh, han caído dos Por eso, no Sí, ya Dos, ocho, dos, cuatro, somos cinco, han caído tres ¿Quién? ¿Quién? Ah, claro, Paco y Betu ¿Betunio? Sí, verdad ¿Me habéis acordado el pobre Betu? ¿Pero está vivo? ¿Betu, estás vivo? Sí, no ha hablado por Steam A mí no me ha hablado nada Bueno, estamos todos aquí, ya Somos los que somos Ya... Se da por buena... Se da por acabada No sale nada No sale nada No, no tiene nada que ver ¿No? No sé, no sé Pero bueno, que da igual Es que no... Yo lo doy por buena Muy buen trabajo, eh, chicos En el puerto Muy, muy fino Ha visto a WT ahí acabar con el que estaba ahí Ya me ha visto Ha sido... En el CQB, o sea, lo de Betu y Paco Han muerto por... Porque Betu es que no puede hablar Y en CQB hay que hablar Entonces Betu ha visto unos tangos a la derecha No ha podido abrir a Paco Y ya cuando ha querido darse cuenta Betu Estaban los dos muertos Y mi error... Pues... Yo creo que no ha visto el panorama, ¿no? Sí, sí, o sea... Joder, chaval Me ha asomado He visto a la MG girarse poco a poco Yo le he apuntado Le he pegado dos tiros a la cabeza Y no sé cómo La MG me ha disparado Mientras estaba girando O sea, ni siquiera me estaba apuntando Y me ha matado Así que bueno, es un error mío de CQB De ansias De querer matar Error personal de novato Pero bueno, yo qué sé De momento... O sea, hasta ese momento Hasta el tema del puerto Lo hemos hecho todos de putísima madre Todos vivos Todos haciéndole de puta madre O sea que... Para... Para mí, hemos salido todos vivos O sea, prácticamente Porque lo de Betu y Paco O sea, lo de Betu y Paco Era... Inevitable Y lo mismo ha sido error de novato Básicamente Me tengo que poner con CQB Porque tanto hay instrucciones Que al no recibirlas Uno se auxida No, 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 no Me da a mí Pero bueno Me da grabate Espero que haya gustado El camión no había que hacerlo cargar La madre que lo pagaría Sí, ya te he visto a Yuvet intentando matarlo Y al final lo has acabado matando, ¿eh? ¿Qué tal has visto el mando? Yo por mi parte Muy bueno Quitando el error que han tenido El error que ha tenido Paco y Betu Que se han ido a tomo por saco Cuando estamos saltando el primer pueblo Lo demás todo perfecto, ¿eh? Yo creo que... He distribuido bien los binomios, ¿no? He ido así organizando Nos hemos estado todos juntos todo el rato He estado dividiendo O sea que no sé Si tenéis pegas Decirlas, ¿eh? Se todo puede aprender No, no, no Yo lo he visto todo muy oscuro, ¿eh? Capitán Y yo, y yo, y yo, y yo Yo a Darte la verdad lo he visto bastante fino Va a estar como estaba ¿Eh? Sí A Darte le costaba, le costaba racionar Porque además es que Si no se ve y tal Es que estaba con la podifrina, tío Estaba ahí Es que me dice Conmigo... Conmigo... Conmigo, darte Y me dio la vuelta de ella ¿Dónde? Estaba con la podifrina ahí que no, ¿eh? Pero vamos a subir... Vamos a subir para arriba A ver qué tal ha salido Bueno, ya vale Espero que os haya gustado